Nuestro aniversario es el día 29 de enero, pero bueno, por distintos motivos lo armamos ahora en marzo. En algunas imágenes por allí aparecía un compañero nuestro de Miraflores Chaco, que me gustaría mencionarlo porque es importante para nosotros. Alejandro Navarro es un vecino de Miraflores que tiene su madre a origen y su padre criollo. Y Alejandro Navarro, que habla el dialecto a origen, nos ha permitido a nosotros un acercamiento que no hubiésemos logrado por nuestra cuenta, digamos. Uno sin tener la intención, por la propia costumbre gringa nuestra de hablar a los gritos y de estar riéndose a carcajadas. Llegamos a estos lugares que son silenciosos, porque el entorno es silencioso. Entonces, aparecemos nosotros con una carga de despliegue de vehículos, gente que viaja, que corre, y normalmente la gente se retrae ante nuestra presencia. Entonces, Alejandro es nuestra carta de presentación. Y Alejandro nos ha permitido a nosotros acceder a lugares que no hubiésemos podido. Así que, en este momento que estamos festejando los años, un agradecimiento enorme a Alejandro Navarro, que nos permitió esto, y a Blanca Romero, que fue nuestra primer guía en Miraflores Chaco. Esto con la gente que está allí a la distancia en Chaco, ¿no? Dos miradas sobre esto. Una mirada de lo que pasó y otra sobre lo que viene. Lo que pasó, creo que cada uno de nosotros ha tenido un episodio o un evento en el Impenetrable que lo ha marcado. Cada uno de nosotros tiene el recuerdo de una personita que abrazó o con quien tuvo un pequeño diálogo de miradas y de gestos, y pasan por mi cabeza un montón de situaciones de compañeros nuestros, emocionantes, digamos, que nos han impactado, y que uno llega aquí y queda con eso en el recuerdo. Queda enganchado y queda siempre pensando en de qué manera uno podría volver llevando algo de alivio a esta gente. A todos nos ha pasado, y nos ha pasado en distintas situaciones. Por eso yo decía en el video que nadie piensa igual cuando vuelve. Entonces, viendo lo que hicimos, una experiencia hermosísima, pero una experiencia que nos permite ser distintos de ahora en más, ¿no? Pensar distinto. No solamente en el Impenetrable Saqueño, sino también acá en Salto, como integrante de nuestra comunidad. Valorar lo que tenemos, cuidar lo que tenemos, cuidar nuestro entorno. Gracias.